Hola, soy bienvenidos al episodio número 25 de la serie de Pokémon Ultra Sol Vamos a continuar porque teníamos que ir a la biblioteca de aquí de la ciudad Para ayudar a Lili a encontrar información, algo así Así que vamos para allá Uy, estoy algo cansado Porque vengo de fuera, del exterior Es que pasó algo muy bonito y es que ya conseguí mi Switch Sí, lo conseguí por fin, ya estoy aquí Mi Switch está a un lado en su caja, todavía no hago el unboxing De hecho, después de este video voy a hacer el unboxing Solo que... ¿Qué pasó? Espérate, es que está diciendo algo Lili a ver, pero... Bueno, lo voy a ignorar un poco Bueno, es que pasa algo aquí Bueno, ahí te cuento lo de la Switch y todo eso A ver ¡Wow! ¡Mods! ¿Qué pasó? ¡Wow! En la caída ¡Ay, qué susto! ¡Yay! ¡Cómo me caí mal esa frase! ¡Ah, qué susto! ¡Wow! Hola Alex, ¿cuánto tiempo? El recorrido en Zula usted está quedando apañado, eh Seguro que el Tapu también está contento Bueno, ¿no me vas a presentar a tu amiga? ¡Ah, hola! Yo me llamo Lilia Hola Vaya brinco que has pegado cuando has visto a Mudsdale ¿No? Perdón por el susto, bonita Bonica Bueno, me da a mí que tú de recorrido más bien en poco, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Yay! De hecho No, bueno En realidad me interesan las ruinas por diferentes motivos Y ¡Ah! ¡E! ¡XD! ¡Ah! Pues tiene buena madera ¡Mosa! ¡Muy bien! Ok, bueno ¿Qué os queréis? ¿Cómo? Que si queréis Os acerco a la falda de la montaña Al lomo de Mudsdale No os preocupéis Que está bien fuertote El muy galán Puede llevar a dos sin fatiga ¡Eh! Gracias por el amable ofrecimiento ¡Yay! Bueno, ya se va Ya te vas, ¿no? Estamos en una cita ¡Yay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ushkela! ¡Sáquese! ¿Era si me hizo caso? ¡Adiós! ¡Era! Me caes bien, pero Pero bye Ya que estamos aquí Deberíamos echar un vistazo a la biblioteca de Malie Ok Lo que estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo? De la Switch, ¿no? ¡Yay! Que vengo de recogerla Y después de este episodio Voy a Hacer el unboxing ¡Yay! Y también voy a grabar un gameplay A lo mejor el gameplay no lo grabo hoy Porque Ya es algo tarde Pero bueno A ver El libro que ando buscando es uno muy antiguo Contiene una leyenda de lo que me había hablado La profesora Pimpinela Según cuentan Los Pokémon legendarios de Alola Vinieron desde otro mundo ¡Uah! Desde Júpiter ¡Uah! ¡Ve! ¡Adiós! A ver ¿Subimos los dos? Ah no No, yo subo solo Ah mira, aquí está el profesor ¡Hola! ¿Cuántos Pokémon necesito para... Digo Dome insignias? A ver Alola Alex ¿Cómo estás haciendo el recorrido insular? Imagino que sabrás de algunos Pokémon Bueno, sí Ah De forma regional Sí Y sí A ver No esperaba menos de ti Pues verás Las distintas formas Que adoptan los Pokémon Por la influencia del entorno Es la que se haya La que hayan No La que se hallan Se denomina forma regional No entendí muy bien Esta palabra No solo adoptan una apariencia diferente También pueden ser de tipos diferentes Si capturas Ay Dios mío Si capturas algún persian En su forma regional No dudes en enseñármelo Ok Vamos por acá Ah Bueno, estaba haciéndolo el unboxing Después lo voy a hacer ahorita Después de grabar este video Es que no tenía video para mañana de Pokémon Ay yay Porque salí todo el día A ver Este libro parece valiosísimo No creo que pueda tomarlo prestado Yay Me dice Yay Hola Lo puse así en la mesa O ya estaba Hola Shiga Con el vestido de trapo Aquí lo tienes princesa Adelante Lelo Ok Ah, ¿qué? Vale De acuerdo Y se traba igual que yo Somos el uno para el otro ¿Dónde? A ver A ver Esta parte se titula La luz de Alora Ah, eso es diferente Un día Una gran gueta Atravesó el cielo Y de ella Emergió en la silueta De una trayectoria alimentada Por el sol Venerada incluso Por el rey de Alora Recibió el nombre de Sol Galeola La trayectoria solar Si bien los más ancianos Aún recuerdan el apodo De los nativos En su lengua Como la leona La leona La leona El león del sol La trayectoria solar Posee un fulgor Reminiscente Del mismo Bueno, del mismo sol Y con un gran poder Sin Para ¿Cómo? Parangón En toda Alora Yay De la naturaleza La trayectoria solar Y la trayectoria lunar Dieron vida A los espíritus Guardianes de las islas Que velan Por todos los seres Que habitan En la región de Alora Para mostrar Su aprecio y trayectoria Hacia el sol Galeo Las trayectoria solar Los reyes de Alora Hacían sonar Dos flautas Ante su Antunatal Bueno, altar Casi lo leí bien Casi Pero ese casi Me puede costar Mi tesis Yay ¿Qué historia tan bonita? Mi padre tiene un montón De libros súper interesantes Yay ¿Cómo? ¿Que este libro es de tu padre? Pero si es un libro Muy antiguo Es un fantasma Sí, es de mi padre Puede que no lo parezca Pero mi familia Era antaño Una de las más importantes De la región Ahora son más pobres Yay He tenido que traerme A la biblioteca Todos los libros de mi padre Para que los Pokémon No los estropeasen Puedo encontrar Inumerables relatos Y leyendas Sobre Alola ¿Ok? Ah, muchas gracias Yo creo que voy a quedarme Aquí un poco más Quiero escuchar más Historias interesantes Sobre Alola Yay Tú también Tienes que ir ahora A la siguiente prueba ¿No, Alex? El tipo eléctrico Puedes llegar No, para llegar Tendrás que coger El autobús Blah, blah, blah Ya lo sabíamos Adiós Las dejo leyendo Bye Es que todavía no veo El capítulo de Ángel Es que va a ser un spoiler Pero bueno Le salió un Shiny Ángel Y me spoileó En el directo Yay Yo nada más pasé Para ver cómo le iba En el directo Y ahí me mostró Su Pokémon Yay Sí fue allí No me acuerdo Fue un Pineco Si mal no recuerdo Ya lo había evolucionado Fue de 3 Sí, no A lo mejor estoy alucinando Pero bueno A ver Este quiere pelear Este era un evento De los Pokémon perdidos Algo así Si encontramos todos A ver El otro día se extiende A lo largo y ancho Y es un lugar ideal Para que los Pokémon Jueguen Mis pobres Stufu No hacen mucho ejercicio Que digamos Así que aprovecho Para que salgan De sus Pokémon Y se entretengan Pero resulta Que ha pasado un rato Y aún no han regresado Me tiene preocupada Ok Tengo que ayudarle A encontrarlos ¿No? Espérate No, le voy a decir Que sí Sí Claro que sí Son 8 A ver Aquí también salen Pokémon nuevos ¿Y tú qué? Antes se ha pasado Andando cerca de un árbol Y un Pokémon Se me ha lanzado encima Me ha dado un pase de bien Bueno A ver ¿Qué Pokémon me sale aquí? Yay Es un Ferro ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Ferro Yay Wow Ferro Wow Este Pokémon No es que me guste mucho Este no le voy a poner mote Lo siento Lo voy a atrapar Pero no le voy a poner mote Yay A ver Vamos a esperar Mejor a las hierbitas Y ahí le ponemos mote Uy A veces no lo mata Ronald No lo mates por favor No lo mates Es que es tipo roca el movimiento No Ah bueno Yay Perfecto Vamos a lanzarle una Superball Yay Ahí va Bien A ver si se atrapa De hecho Déjenme poner la lista Aquí la tengo Yay Qué bueno que no se atravesó En la pantalla Yay Ok Ah no Pero dije que este no le voy a poner mote Casi le pongo mote Ok Ferro Atrapado Perfecto Ya tenemos 64 Pokémon Todos atrapados En camarita Yay Si estuviera jugando así Fuera de cámara atrapando Ya tendría más seguramente Pero Como estoy atrapando en cámara Pues bueno Se hace que solo uno No está registrado en cámara Y fue el Pikachu de evento Pero Está el video Así que no hay problema Por eso Wow Ferro Ok 16% Es muy poquito todavía Pero bueno Así está bien No lo ponemos en el equipo No le ponemos mote Y nada Ah ese Ah no A la caja del PC No Yo quedé al objeto Bueno a ver Salió un sonido Ah Saltó algo Pluma Impetum Ok A ver qué nos sale aquí Wow Yo tengo como meta Que lleguemos a los 100 Pokémon Como mínimo Ah Cuando lleguemos a la liga Y esos trabones Ah Pasham Digo Pasham Pasham Es Pasha El de Las locuras del emperador Esos trabones ¿Por qué? ¿Por qué? Si dejé descansar La compuso Pero perdón ¿Qué está pasando? Todo gracias Wow Espérense Ya se compuso Es que siempre quiero arreglar Se compone solo Pero bueno A ver Calmados Vamos a hacerle Puño sombra Sí Vamos con puño sombra Ahí va Te ves neutro ¿No? Ok No lo hacemos mucho Vamos entonces con tinieblas A ver Vamos Pasham es buen Pokémon Es bastante interesante Excepto por el tipo siniestro Que es cuando evoluciona ¿Le voy a atrapar una Pokébola? Toma Sería interesante No lo descarto En ponerlo alguna vez En el equipo O sea Me llaman Este Pangoro Es un buen Pokémon Y ahí Y a vejir No me afecta Toma Pokéball Lo trago en Pokéball Por si acaso lo meto Dudo que lo meta Pero Probablemente A lo mejor Bueno es que no quiero tener Pudos por como tipo siniestro Atrápate por favor Porque Plumón también evoluciona ¿Qué? No pidas ayuda No Ya lancéle la Ultra Ball Ahí está Mejor dile Le lanzo a la Ultra Ball Si no perdemos tiempo A ver No Me presta mental Demasiado rápido Ah Pero si se atrapa Está genial Si se atrapa Lo meto al equipo Ya dije Si se atrapa Lo meto al equipo No No Ahí se atrapó Bueno Lo voy a meter Pero a Kinkito Kinkito Me condené yo solo A ver Yay El Pan Cham El Pasha Le voy a poner el Pasha No, no es cierto A ver Pan Cham ¿Cómo te pondré? Tienes que tener un nombre Chidis De hecho todos los motes Que pongan son chidas Así que no No me voy a quejar por eso Eh Motes Si Se va a llamar Dejen sacar el plumón Que me hizo Se va a llamar Ah Se va a llamar Tutoriales Si No me lo fue Tutoriales Del canal Tutoriales De Nintendo Y Android Que probé Tutoriales Que probé Tutoriales S Ah Faltan dos letras Para completar Todo el nombre Pero bueno Si Añadí al equipo BDSPEN Déjenme ver Porque no sé A quién quitar Estoy entre Ronald Y Canelo Es que Estos dos Pokémon Me gustan mucho Pero No sé No estoy Convencido de tenerlos Completamente en el equipo Pero es que Ahorita me sirven mucho A ver Letín Marín Tero Pingüe Ronald Es que Ronald Me puede servir Pero Canelo También me sirve Dios De momento Lo voy a enviar al PC Pero lo tengo que meter Al equipo Recuerdenmelo Que lo tengo que meter Al equipo Lo prometí Y lo voy a cumplir Vámonos A ver Pelea con este Supongo que no va a ser El evento este De los Stuful Porque me atardaría mucho Y ya de por cima Siento que No voy muy Pues bien Con la historia Voy muy atrasado Voy muy lento Más bien Atrasado Que por mi Fuera Yo haría Como mil episodios Pero tampoco Quiero alargar Demasiado En la serie Todavía queda El postgame Que no sé Que haya de nuevo De nuevo Viejo A ver Vamos Le va a subir Un poquito Un poquito Nada más Le subí Como 5 segundos 5 segundos Vamos a cambiar A Canelo Lo voy a sacar A Canelo Porque ya está Bien de nivel No quiero que Le vele demasiado Y da Ya va a subir De nivel De hecho 5 rayos Acabo que cambié Las predicts A ver Bola Volteo Ahí si tiene que haber Mucha diferencia Octiles No es un Pokémon Muy rápido A ver Un golpe No es que Necesito un ataque Bueno de tipo Eléctrico Electro Bola No me sirve de mucho Estoy 100% seguro Que el impactor No si lo hubiera Matado un golpe 100% Bueno Tampoco 99 No 100% No estoy aquí Pa' duda Tengo ganas De jugar Platin Chicos Pero Spoiler Ya dije Que juego Tengo Pero bueno Ya Que menso Gua Los Trabones Que pro A ver Vamos Foco de resplandor Tal Tal Ah Esta bien Esta bien Para cambiar Dispa de espejo Si Foco de resplandor Se me hace que Tiene 80 de potencia Y 100 de precisión Esta mejor Ok Quisiera uno De tipo eléctrico Pero bueno No me quejo Vamos Papá Papá Aquí hay uno A ver Me atacan Otro Espirro No Ferro Otro Este fue el Pokémon que me salió Shiny en Pokémon Sol No en cámara Estaba buscando Dittos Y me salió así De repente Aquí no Fue en el En la montaña En el camino este Que está abajo De la prueba O de donde se hace La prueba Y ahí me salió Shiny Hacer sube En Facebook Que pro Que esto no quiere Pelear Está así Vamos a pelear Hola Yay Que tienes Que te llama Más la atención Ver andan No Van Que Adiós Si me trajo Una vez Ya mejor Lo quito Yay A ver Chica Bonita La modelo Martina Ok Es que para que lo leo Si ya me estoy trabando O sea mejor Mejor lo paso rápido Nos ahorramos la vergüenza Queda en mi memoria A ver Vamos a ver Ronald tú puedes Ya estás a punto De subir de nivel Vamos con poder oculto Ahí va Toma Brillitos Ok No hace mucho A ver Vola voltio Pues si me hace un poco Más o menos igual Y tinieblas A ver 30 PS PS Ok Si está bien Perfecto Tampoco va a tener tantos PS O sea estamos de nivel 30 Tampoco exageremos un poco Ok Sigo con tinieblas Perfecto Es que dejen que Ronald Aprenda por la sombra Y evolución Y va a ser un Pokémon bien OP Yay Ahí va Perfecto Le ganamos ¿Cuántos Pokémon tienes tú? Modelo Modelito Yay De tanto que estuvimos caminando Me duelen los pies Me duelen No No me dejan de doler De pulsar Que pero A ver Vamos Aquí Bueno ¿Poké hola? Hola Yay Un revivio máximo Bueno En la historia si sirve bastante Hola ¿No quieres pelear? Bueno Me voy Hay un policía a un lado Pero Ok Los del team School A ver Déjenme cambio Los del nivel 30 Sí Vamos Vamos A ver Están matando Un poste Pobrecito A buzones Yay ¿Qué pasa Melón? Si quiere Sí Quiere robar una parada de autobús ¿En serio? Robar una parada Este flipado Nos quiere robar la parada Está demostrado Que no puede hacer nada Ok Quiere pelear este Tonto Vamos a pelear con él No entiendo ¿Qué quiere hacer con una parada? Para que Para no vas a arruinar A los del Recordar insular ¿No? Yay A ver Un Pokémon Siempre tienen un Pokémon Y un Hundur ¿Dónde salen estos? A ver Ahorita veo en la Pokédex ¿Sabes dónde salen? Para ponerle El nombre de Dexos Que me lo pidió Un amigo Y no se lo he puesto Jaja A ver Vamos a ver Al menos ya lo tenemos registrado En la Pokédex Como he visto Y sabes que con eso basta ¿No? Para saber la ubicación ¡Wow! A raíz Con mi dirección Nada lo aguanta bien Perfecto Nabul Aunque no estés evolucionado Estás demostrado Ser un buen Pokémon Y con evolución Vas a estar bien perrón Bien pajarón Qué mensaje Ojitos paraditos Yay No dio nada de experiencia Bueno No Esto es un disparate No creo que haya perdido el combate Yay Ok Y al otro También quiere pelear Ok Bueno Hemos movido el polvo Al más puro estilo Team School Yay Colega Al hierro Fierro padiente Yay Le levantamos cara A los fuertes Muy deprisa Otra cosa es Que le demos algo Que no se risa Enseguida vas a pelear Tú No aprende Usted no aprende ¿Verdad? Yay Los memes Que cobran vida Más bien Las escenas de televisión Que se hacen memes A ver ¿Qué tienes tú? A ver si lo haces más interesante Que tu amigo A ver Golbat Ah Es más interesante Que ahí está entendiendo Están evolucionando A ver Nahul No sé si cambiarte Te cambio Nahul O puedes Confío en Nahul No te maten un golpe Pero tú no lo mataste Tampoco de un golpe Así que Vale confuso No No Es un nubo No juegues con mi suerte A ver Suerte por favor Por favor No pues no pude Voy a cambiar No me la quiero jugar Sabes que un ataque A la de Golbat Me mata Domingo Vamos Yay Un día tengo que levelear Otra vez Pero bueno De momento Es que estamos así Parejitos de nivel Yay Si tuvieras repartir Expediencias Estaría más difícil Más fácil Pero bueno Como no quiero ser Poser No no es cierto No es que si lo pongo Repartir Se quitaré todo el chiste Se quitaré todo lo divertido Bueno todo lo desafiante Divertido no Desafiante Y pues En el Quieren dificultad Pues desactiven El repartir Experiencia Y jueguen Vamos A ver Tumba rocas Venga Yay También le da el del team Es cool Porque no se muere Ah Ahora adiós Golbat Es si da buena experiencia ¿No? Mil Bien Casi sube el nivel Nahul si sube el nivel Bien Adiós Yay Me da igual perder Que no caigo en el abismo Pero este cartel Y un golen Pasan lo mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿El golen qué? El golen Alola está chida Con su barbita ¿No? Bobigot Mira mejor No nos llevamos La parada Así los conductores Descansarán Yay Bueno Adiós Ya se van ¿No? Adiós Báñense Ahí llega Kukui Si no Alex Yay Qué lento es profesor Qué lento Se fue el primero que yo A ver Me acabo de expresar Con dos mendrugos Del Team Skull ¿Los has visto? Algunos de ellos son buenos De verdad Ojalá se apuntan a la liga En vez de pandillar Apuntarse La liga ¿Qué pasa? Y Claro De eso venía a hablarte Ah Si quieres subir al pico Okulani Te recomiendo tomar el octubus Podrás subir más rápido Que un gancho Bueno Bye Con su chiste malo A ver Si montamos el executobus Podríamos subir Hasta el más alto del pico Okulani Yay Si vamos Hola Se teletransporta el Medigo Camión Guay Nosotros también Nos teletransportamos Yay Guay Hola Yay Hola Esta es la del camión Por aquí Eso me recuerda a Tilo ¿Por qué? Hagan eso Por favor A ver Aquí nos muestra la liga ¿No? El pico Okulani Es la segunda montaña Más alta de Lola Pero ¿Quieres saber cuál se lleva La palma? La verdad No Hola Mira Ahí se ve Antes no se veía nada Mira Alex Mi dedo ¿Y qué? Profesor Mátese ¿Ves esa montaña Tan escarpada Y majestrosa Ahí en el fondo Se ven como cosas abajo ¿No? Unas casitas Esas no Lo de Ahorita se ve Ya Se trata del monte La Anakila El monte más alto De toda la región de Lola Oye Sí Y ya Y ahí se acaba el juego Es una zona sagrada Lo más cerca Que podrás llegar A estar Del Pokémon legendario Al que consideran La encarnación del sol ¿Ves la cima? Acuérdate bien Porque ahí es donde tendría lugar La liga Pokémon Yay X de Y ahí sigo que yo ¿Qué? ¿Qué? Según la tradición de Lola Los entrenadores Que logran Finalizar el recorrido El campeón solar Has de enfrentarse A los 4K1 En la cima del monte La Anakila Para alzarse como campeones Quiero darles un lavado De cara a nuestras Antiguas tradiciones Y al mismo tiempo Dar a conocer A nuestros campeones En todo el mundo ¿Ok? Por eso Edigiré La liga Pokémon Y seleccionaré A cuatro de los mejores Entrenadores De toda la región Para que ponen El tomando Yay Ok No solo se trata De seleccionar El campeón solar Sino de un entrenador Capaz de conseguir El título De campeón del mundo Alguien que nos represente Y que le muestre Al mundo entera De que somos capaces Los entrenadores Y los Pokémon De Lola Ok Buena Buen planteamiento Kukui ¿Te quiero tomar agua? La liga Pokémon Suena muy interesante ¿Te vas a apuntar? Eh No sé Sí Por supuesto Ah Agüeco con el vaso Yay O más bien Eh Amplifico mi Mi voz Yay A ver Espérate Rotom quiere Un Poder A ver Algo bueno Experiencia o dinero Experiencia o dinero Prefiero la experiencia Pero el dinero Ah ok ¿Se hace que esto hace Que me den más dinero? Ah ok Sí Vamos que aquí Ah voy a cuidarme No estoy menso Oh 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 Sí Pero no tanto Vamos El rato me enseñé Hasta acabo de Hacer feliz ¿No? Yay Perfecto Toma Enferma yo Y mis Pokémon Estoy cansado Sigo cansado Chicos Voy a tomar más agua Ajá Yay Ahí está A ver Aquí puedo Nah Vámonos Vamos a hacer el combate Que aquí hay un combate Super De hecho Voy a cambiar Espérenme Ah Plumón Estaría bien De hecho Plumón es el que nos ayuda Mucho aquí Vamos Hola Hola ¿Qué pasa? Yay Profesor Kukui Qué velocidad Eh Eh Hay que ver Señor Royal Estás tan lleno de energía Como siempre Eh Alex Mira Este es Lario El encargado Del observatorio De Okulani Y supervisor De las cajas Del PC No No pienses Que es un capitán Era capitán No No lo soy Pero lo fui Mi querido amigo Enmascarado No te vayas a olvidar De eso Bueno A lo que voy Muchas gracias por venir Hasta aquí Alex Podría decir Nuestro capitán 3 Está muy ocupado En este momento Así que si Así que No Que si el estudio De la trayectoria De los cometas Que si remueve la Festiplaza Que se muera la Festiplaza Te puedes imaginar Claro que si se trata De un entrenador Con la aprobación Del mismísimo Royal Seguro que el capitán Hará un hueco En su agenda Yay De hecho Tengo la impresión De que Este pequeño Se desenvuelve Mejor que nosotros A su edad ¿No crees? Y se enojó Yay Y por cierto Tío listo Que se te quede Claro que yo soy Cucuy Nada que ver Con ese Royal Se dio Cucuy Cállate Cállate por favor Menos confundir Personal Y más plantearte Lo que te comenté El otro día Ya Ya me dirás ¿Qué te parece? Bueno Creo que ya va siendo Hora de que Regrese al parque de Malí Supongo que Tío Ya habrá terminado De comer malas Y tendrá que Traerlo aquí también Adiós Royal Adiós Hay que ver Tan peculiar Como siempre Amigo mío Bueno Alex Un placer conocerte Aquí tienes Para que te acuerdes de mí ¿No vamos a pelear? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Ah pero hace la pose Mira Antes no la hacía Pero yo quiero pelear Yo quería pelear Siente el vigor El poder del natal Con esta pose Que acabo de mostrarte Podré sacar Resulcir el potencial Del poder Z de tipo 0 Consigui ese cristal Durante mi recorrido En solar Cuando iba entrenando La isla con mis Pokémon Y con el buen Con el buen de Kukui De eso ya tira Ya la tira Pero espero que te venga Tan bien como me vino a mí Entonces Y sin más dilatación Eh dilación Bienvenida al observatorio Pasa por favor No seas tímido Ok ya 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 No me cuentes tu vida Por favor Supongo que la La Aquí se fue Esto lo haremos después Porque es bastante largo Y ya llevamos casi Mitad de episodio Más de la mitad Oh 29 A ver Voy a explorar un poco aquí A ver Aquí es donde me salió El amigo Amigo Val Cuando me salió Atrapé el Veldum En la serie Del Pokémon Dual Lock A ver si la cambiaron O si la dejaron A ver Nivel Val Amigo Nivel Buena esta Pokébola Con esta la atrapé Se supone Y aquí le digo Que a Hax Ay como me reí ese día No no voy a hablar contigo A ver Vamos a atrapar un Pokémon Antes de De acabar el episodio No que pelean Ay porque Están mirándome Por ahí A ver Vamos a pelear con la Ejecutiva Se llama no Oficinista Es que yo pensé Que era directora Maestra Oficinista Es lo mismo No necesito No es lo mismo Pero bueno Clefairy A ver Vamos Plumón No hubo pelea Yo esperaba pelea No me gustó Que quitaran la pelea Supongo que Sea una pelea especial Más Ope Después Yo digo Yo intuyo Yo presiento Yo Yo espero Espabila Toma Ok Me estoy amarrando La cinta No sé por qué Lo hago Pero es que Las tengo Desamarradas Intenté Darle click A la pantalla Que he retrasado No se puede Que menso Le iba a dar click Como si fuera La plumita En la capturadora Yey Ok Es que ando Ando ido Perdón Yey Que peso Es la tontería Más grande Que he hecho Desde que hice No No es cierto He hecho más tonterías Como jugar ahí Carly O El video Ese tanto Que hice De mi cumpleaños O más O sea No sé Hasta me fue Los zapatos ¿Qué onda? Plumón 31 Bien Ok Perfecto Le ganamos Bien Adiós Señorita Oficinista Quiero Pokémon Pokémon ¿Dónde están? Pokémon Aquí A ver si salen Espérate Ah Me asustó ese A ver si salen Ditos Ok Ya atrapé uno De hecho No necesito otro A ver Hola Pokémon Ok Ah Minior Ese está suave Pokémon Está bastante Interesante Pero ya tengo tipo Volador y tipo Roca Así que no lo pondré En el equipo Pero Bastante bonito El Pokémon Me gusta mucho A ver Qué color es A ver si Adivinamos Yo digo que es Azul A ver si sale azul A ver Vas con Mordisco Toma Que no hacemos mucho Autodestrucción Bye Adiós Bye Igual ni te quería En el equipo Y ya nunca Sabremos Qué color era Ok Si sale otro Me lanzo la Pokémon A ver Retraso mental No me acuerdo A ver La autodestrucción Voltio Cam Está bien Perfecto para El Magneton Para Canelito A ver Vamos que nos salgo Otra vez Por favor No me quiero quedar Con las ganas De atraparlo Uah Beldoom El Bel A él le va a atrapar Con la Pokémon A ver si se atrapa Está bien pro Que se atrapó El Beldoom Yey A ver Espérate que me va Me va a matar Voy a cambiar De hecho Para que no se mate Voy a cambiar Ronald Porque Solo tiene Este Derribo Y como es tipo normal Pues GG A ver Yey No puede hacer nada No se puede bajar La vida Así que perfecto Vamos con tinieblas A ver Toma Y ahorita cambio A este Canelo Para que lo paralice Uah Alicé mucho Espérame Puño sombra Supongo que eso no lo mata No verdad No No lo maté Ya me voy Ya No atrapó nada Aquí No atrapó Nada En mi cabeza Pensé que no lo mataba Bueno espero que les haya gustado Este video Yo me despido Mañana vamos a hacer La prueba Del Del tipo eléctrico De aquí Así que Espero que les haya gustado Y ahorita voy a también Grabar el unboxing Yey Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Gracias!